Bien, para resolver esta propiedad que dice cocientes de raíz de dígito de índice, al igual que la anterior que daba, debemos sacar la operación auxiliar y sacar el común denominador de esos índices. Sería 7, 4, 7, 2, 1, 7, 1. Porta el común denominador 2 por 2, 4 por 7, 28. Quiere decir que estas raíces, para que sean comunes, deben valer 28. Entonces decimos 7 por, le debo multiplicar por 4. Y es 4 por 7 del canto. Vamos al denominador, a ese 4 le debo multiplicar, y multiplica a la potencia del canto también por 6. Finalmente sería 7, 4, 28, 4 por 4 es 6. 4 por 7 28 3 por 7 BI 1 Ahora las raíces son iguales Se anota raíz común Y se ponen El numerador El denominador Y La respuesta